¿A ti te pasó? ¿A ti te pasó? ¿A mí también me pasó? No, él mismo ¿Qué? O sea, que terminaron y se resultó ser gay Yo estaba con dudas Y él se me confirmó ¿Te confirmó? Sí, somos hermanas de la misma Es que yo los he escuchado No, pero igual eran bisexuales, ¿no? Los vi besándose en mi casa Sí, comentar Somos hermanas de la misma Ah, cabía así Ella me lo dijo, ¿eh? Ay, Dios mío Me dijo, somos hermanitas de leche Y yo Después la capté Un becho, un hombre becho Por eso ¿Y ahí mismo te enteraste? No, este niño sopa hace mil años atrás Tenía grabación ¿Y te traumó? ¿Me estábamos viviendo juntos? Viene un amigo a visitarlo Entonces mi llamado fue muy temprano Tenía todo el break ese día Él lo sabía Me dijo que iba a venir un amigo Ah, ok Entonces el otro actor que yo tenía todas las escenas no llegó Yo no avisé a casa que iba a llegar antes No manches Le di la puerta Había música, no me sintieron llegar En el family room Los vi besándose Verga ¿Qué hiciste? Yo me quedé así, Chuck ¿Y qué? ¿Qué pasó? Lo único que me pasó por la cabeza fue Tienes cinco minutos para hacer lo que ustedes saben que tienen que hacer Largarse Y después me invitan Y me subí Y ya se fueron ¿Ya nunca regresó? Nunca regresó ¿Cuántos llevaron? Como... ¿Minutos? No, ocho meses, nueve meses o más Ay, qué feo No manches ¿Nunca volvieron a hablar? No, que voy a querer yo hablar con ese... No, él nunca intentó volver a hablar ni nada Sí, pero yo nunca quise ¡Mierda! Esto me traumó mucho ¿Cómo no? Pues es que lo que pasa es que sientes que ya no estabas con una persona O sea, que no conocías a esa persona, ¿no? Claro Cuando pasa eso Pues yo nunca les vi una de Van Gay Nunca vi nada, nada Nunca sospeché nada